Música Muy buenas chicos, ya la verdad que tenía muchas ganas de tener este vídeo hablando un poquito entre nosotros porque semanas atrás estaba haciendo vídeos muy elaborados de análisis, haciendo unos vídeos para un iBike preparando cosillas y todo así muy informal y muy tal y no hemos tenido la posibilidad de hablar un poco así entre amigos, como a mí también me gusta mucho Cosas varias que os quiero comentar La primera, Madrid-Lisboa, yo creo que casi todos sabéis que voy a participar en la Madrid-Lisboa Si alguno se ha enganchado al canal desde hace poco, en la Madrid-Lisboa voy a estar en equipo de tres que creo que es el formato ideal para disfrutar Uno de mis compañeros va a ser el pequeño Uda, Abel Rodríguez y creo que lo vamos a pasar muy, muy bien Pero que me he dado cuenta, que he estado reflexionando ya desde ayer prácticamente a este vídeo que os estoy grabando ahora Son un par de cosillas Un par de cosillas, a ver, la primera es que como he estado tan liado haciendo vídeos, guiones, preparando material y absorto en mi trabajo, también mi trabajo personal, que me da de comer Pues no he tenido mucho tiempo de pensar sobre la carrera Y la segunda parte es que ya llega ese momento de la temporada en el que físicamente vas más mermado A mí ya me cuesta más sufrir, no es como abril, mayo, junio, que movía más vatios, más fuerza y la capacidad de sufrimiento está mucho más alta que ahora Ahora en cuanto pican las piernas me bajo y digo, venga, vamos poquito a poco, que tampoco pasa nada Y bueno, serían los dos temas que estoy pensando y que tal Igual alguno dice, ¿pero te preocupa? Y no, no me preocupa Porque sobre todo a la Madrid Lisboa hay que ir a disfrutar Es una experiencia, es una carrera a cara de cojones Entonces hay que disfrutar Y mi idea es, bueno, mi idea no Es que estoy seguro que me lo voy a pasar muy muy bien Quiero saborear toda la experiencia de principio a fin Ya sabéis que cuando me junto con Abel nos lo pasamos muy bien Le hago mejor persona Él no lo reconoce, pero... Y viene Ángel, un amigo de Abel, que también es muy majo, también no lo conozco en persona Pero creo que vamos a formar un trío súper chulo Y que nos lo vamos a pasar de ahí, que al final es la prioridad de todo esto Mucho hablemos de entrenamientos, de potencia, de batios, de zonas de entrenamiento, lo que sea Al final lo principal es disfrutar Hay veces que igual te notas más con esa chispa Que te apetece ser un poquito más competitivo Y partirte el cobre de otra manera Y otras veces, pues como esta, que es poner el chip más disfrutón y disfrutar de la experiencia de cabo a rabo Hablaba con un amigo mío, que también va a estar ahí en otro equipo haciendo la madridis Y yo digo, mira, macho Yo por lo que pago, por lo que cuesta Por lo que es todo lo que lleva en sí Lo que tienes que llevar es el chip de disfrutar, de pasarlo bien Y lo vamos a pasar, no me cabe duda Lo cual me recuerda que tengo la bici en chasis Me habéis preguntado que qué bici voy a llevar Pues sí, voy a llevar ese gran hierro blandido en los montes de Mordor Que es irrompible, que tiene 17.000 platos Que es la polla, pues ese es el que de momento esta temporada es lo que hay A ver si para la temporada que viene puedo ir renovando aunque sea la máquina pesada de mountain bike Pero de momento es lo que hay Y luego ya, después de la madridisboa, voy a hacer otra carrera Justo la semana siguiente en bici y carretera Y como eso ya acabó la temporada Que ya me toca y ya me apetece descansar un poli Es que estaba aquí, una avispa Es que joder, siempre que grabo un vídeo hablando con vosotros así Aparecen avispas, abejorros, bicharracos No sé, esto es la hortia Que ya me toca acabar y me apetece descansar Haré una parada de transición Y luego empezaré a hacer un poquito de montañismo Que a mí me gusta mucho Y si os apetece, también puedo ir a la montaña y grabar un poco y contaros lo que hago Pero lo que hago es subir para arriba Pero creo que es una experiencia chula y también os la puedo contar Bueno Para vosotros Para vosotros parte 1 Madrid-Lisboa A ver, tengo la idea de meter las métricas estas avanzadas que habéis visto en el vídeo anterior Gráficos de frecuencia cardíaca, velocidad, potencia, no Porque en la bici de montaña no lo tengo Pero el resto de métricas lo quiero meter Y yo creo que os ha molado mucho Me ha costado mucho esfuerzo desarrollar el que se pueda ver eso Entonces, esa parte me apetece meterla Pero en estos vídeos, no sé si haréis uno o dos De la Madrid-Lisboa, ¿qué os gustaría ver? La prueba en sí, desde dentro Más cosas fuera de la carrera La convivencia Yo qué sé No sé, dar ideas A ver, yo al final voy a hacer lo que me salga a los cojones Esto es así, ya lo sabéis Pero que me gusta que me comentéis un poco ¿Qué os apetece ver? O qué queréis que explore, enseñe o muestre Y ya luego vemos si tiene cabida En qué formato se le puede dar O cómo se puede hacer Y lo hacemos Y listo Así que comentar ahí ideas y sugerencias Que me parece cojonudo Otra cosa Tema cabriguía, vídeos de entrenamiento Que me estáis preguntando mucho Que si voy a hacer la cabriguía Sí, sí, sí Voy a hacer cabriguía Cabriguía 2.0 Como lo queréis llamar Vídeos de entrenamiento, sí Y los que me seguís en Strava Que ya sabéis que me podéis seguir en Strava Muchas veces veis preparando rutina O test o no sé qué Pues es porque estoy preparando cosillas Que tengo que ir probando Y tengo que hacer yo mismo Antes de comentarlas más adelante A partir de mediados de octubre Es cuando nos vamos a meter más Con los vídeos de entrenamiento Y preparar y planificar una temporada 2017-2018 Que sea muy guapa Y muy divertida Y lo vais a ver muy cerca Que vamos a hacer muchísimos vídeos Relacionados con el entrenamiento Y con consejos Que yo creo que va a estar muy chulo Pero eso sobre todo A partir de mediados de octubre Noviembre Yo ya sé que el 1 de noviembre Es cuando empiezo a preparar las temporadas Luego también me ha preguntado alguno Que si va a ser por vatios O por frecuencia De eso no os preocupéis Hablaremos de las dos cosas Hablaré de frecuencia Hablaré de vatios Porque al final Para los entrenamientos Se pueden hacer de una manera O de otra Según lo que tengas O sea que por eso no os preocupéis Que habrá cabida para todos Como siempre Desde los más globeros como yo A los un poquito mediados avanzados Ya para los más pros Esos ya saben Entrenar bastante bien Tengo muchas ideas Tengo unas ideas chulas No puedo decirlas Porque ya sabéis que Oye pues estas cosas Que mantenerlas así un poco En el anonimato Es que está la vispa ahí En el anonimato Y bueno Pero las iremos viendo Yo creo que vamos a hacer Cosas muy chulas La verdad que estoy Muy muy ilusionado Por ejemplo este año Ha sido un año espectacular Este año He llegado a hacer Ocho marchas consecutivas Consecutivas Y encima Metiendo y creando vídeos Y haciendo un montón De contenido Luego hicimos la épica Antábrica El reto solidario Con documental y todo Ahora toca esta parte De la temporada Pero la valoración De esta temporada Si me permitís La dejo Para primeros de octubre ¿Vale? Cuando haya acabado Y si queréis Os comento un poco Que me ha parecido Esta temporada Que he hecho Que cambiaría No creo que repitiera Hacer ocho marchas consecutivas Seguro Uy La 13-14 Justo Coño Esto está torcido A ver Ahí La 13-14 Justo me he quedado Sin batería Pero una vez Me he traído otra Lo que se está comentando Que sí Que cambiaré cosas Pero que el tema De la valoración Lo hacemos después Pero nada Lo he dicho Que yo creo Que ya me estoy enrollando Muchísimo Pero bueno Que tenía ganas De hacer un vídeo Con formativo De los que hacemos Aumentaré Bueno Tema frecuencia Vídeos Ya veremos Lo que se hace Yo sé que queréis Que suba más vídeos Pero todo depende Del tiempo que tengo Ya me gustaría A mí subir vídeos Que tengo para contártela Yo tengo cuerda Pero bueno Ya lo veremos Si lo que tengo Pendiente Es conseguir Otra cámara de acción Tengo que hacer Un sondeo Puede ser una GoPro Que ya sabéis Que funciona muy bien A partir de ahora Que tiene estabilización Pero también hay una Sony Que tiene muy buena pinta Pero son todas carisísimas Así que también hay que Sondear el mercado chino Bueno Tengo que incorporar cosas y tal Pero hay mucho de lo que hablar Pero bueno Lo he dicho Madrid-Lisboa Que os apetece Que queréis Que no sé qué Tal Que os comente Y lo que sea Postdata Postdata Otra cosa de reflexión Voy a hacer más directos Yo creo que Uno cada 15 días O una cosa así Puede estar bien Y yo creo que Unos 20 minutos O media hora Como muchísimo Porque si no Quedan unos videocos De la hostia Y ahí hablamos De lo que nos apetezca Y está empezando a diluviar Estoy medio resfriado Y tengo que ir a comprar Visual Grid Así que nada chicos Chao chao Mucho ánimo Mucha fuerza Estamos a tope Y que esta temporada Lo vamos a partir Lucho a Reventatín Todos Chao